Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver a enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad No eres todo para mí La noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace volver a enloquecer En vano viento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor Hoy la noche me hace volver a enloquecer 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 La noche me hace volver a enloquecer